Yo he tenido suerte. En el amor, dijo Alicia, quien desde hace cuatro años radica en California junto a su hija Dinora. He tenido buenos novios, yo he sido la culpable. No me he casado por culpa mía, yo soy la culpable. Desde que comenzó su vida en el mundo de los certámenes de belleza en su natal Venezuela, señaló, su vida ha transcurrido de viaje en viaje. Comentó que quizás ha dado más prioridad a su carrera que a su vida personal. Pero yo he tenido buenas parejas, he salido con buenos hombres, yo he estado más concentrada en mi vida. Ahora, dijo, existe el término que se le da a la mujer que sale adelante y que es empoderada. Yo vengo de una familia de mujeres empoderadas. Yo nací empoderada. Quizás por eso no me he casado, pero todavía estoy más joven, tengo 41 años, quien quite, más adelante se quéis. Si en el futuro conoce a un hombre con el que quiera formar una familia, tendrá que considerar varias cosas. Yo soy católica, creo mucho en los mandamientos y sacramentos. Los sacramentos son selectivos, bajo tu propia aceptación. El matrimonio es un sacramento, tú decides si lo tomas o no. Si llego a tomar el sacramento del matrimonio, espero que sea para toda la vida.